Santiago, Santiago, Cardona, Cardona Y en las noches, las noches, mientras que aprendo Solo en una cosa pienso Y su voz escucha lejos Diciéndome que ya eres muy grande Que le siga metiendo y no pare Mi motivo más grande en mi madre Por ti yo lucharé, nunca me rendiré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago. Gracias.